¡Vengan, vengan, vengan! En la tierra prometida nos irá a cumplir más En la tierra prometida nos irá a cumplir más Hombre, aquí estás solo el medieomo en tu vientre Con tu mirada está en serio y en tu crema son señor Con tu vida en el cielo y en tu veras al Señor. Somos, somos mensajeros, somos mensajeros, mensajeros de mi amor. Porque somos, somos mensajeros, somos mensajeros de la que siento, Señor. Porque somos, somos mensajeros, somos mensajeros de mi amor. Que mi amor lo quiere. Ya te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer. En la tierra prometida y en paz la noche va. Somos, somos mensajeros, somos mensajeros, mensajeros de mi amor. Porque somos, somos mensajeros, mensajeros de mi amor. Porque somos, somos mensajeros, somos mensajeros, mensajeros de mi amor. Porque somos, somos mensajeros, somos mensajeros de mi amor. Porque somos, somos mensajeros de mi amor.